Los novios van a bailar, vamos a verlos, ay, qué belleza. Ay, yo tengo un hijo muy bello. ¿Tú pediste esta canción? ¿Cómo se te ocurre? De hecho, estaba aquí y te preguntaba lo mismo. Oiga, ¿se oye? Y estoy aquí, estoy contigo, te sigo amando, te quiero y grito, que estoy aquí. Y estoy aquí, con la locura, con la ternura, amando. Y estoy aquí, con la locura, con la ternura. Florencia, 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 ¿te pasa algo? No, no. ¿Y esto? Lo acabaron de traer, señora, y el mensajero insiste que se lo entregue ahora mismo. Y que, por favor, lea la tarjeta en voz alta. ¿Es tuyo? ¿Y su amiga? Después le digo, pero le aseguro, Federico, que aquí alguien me las va a pagar. ¿Qué dice esa tarjeta, mi amor? ¿Desde mi tumba? Desde mi tumba, descansando en la paz del Señor, espero poder olvidarme de ustedes como ustedes se olvidaron de mí. ¿María de Montenegro? ¿Dónde está María? ¡María! ¿Dónde está María? Tú me dijiste que la viste. ¿De dónde la viste? Me pareció verla por acá. No, no, eso no es cierto. Eso no puede ser cierto. Algo le pasó. Eso no lo mandó ella. Paulina, ¿tú sabes dónde está? Esta mañana me dijiste que la habían mandado a buscar. ¿Dónde está? Florencia, cálmate, por favor. Seamos discretos. Todos están mirando. ¡No, Margarita! Margarita, mi amor, hay que buscar a Margarita. Ella la fue a buscar. ¡Aristides! ¿Qué? ¿Pero es que nadie va a hacer nada? Música, por favor. Por favor, contrólate ya. Ayúdalo. ¡Margarita! Mi amor, hay que buscar a Margarita. Ella fue a por María esta mañana. ¡Aristides! Un momento, un momento. ¿Alguien sabe qué significa esto? ¿Qué es lo que está pasando? Se van a quedar tan tranquilos sin hacer nada. Yo me voy a averiguar ya qué es lo que está pasando. Amor, amor, ¿a dónde vas? Muévete y la traes ya. ¿Esto qué quiere decir? ¿Tú sabes dónde está María? Ay, mi vida, me acabo de enterar. Qué tragedia, en pleno matrimonio. Lo siento mucho en quien le ha muerto. ¡Gracias!